Y ahora vamos a leerles un tuit muy emotivo, escuchen. Dice, pues aquí llorando, hablando con mi mamá mientras limpia casas porque su hija se ganó un Pulitzer. Así lo publicó la periodista Julieta Martinele tras ganar hace bien poco el prestigioso premio Pulitzer. Y aquí le damos la bienvenida para conversar con ella. Buenas tardes, Julieta, y primero que nada, muchísimas felicidades para ti. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Queremos que primero nos cuentes de Suave, el podcast por el que ganas el Pulitzer. ¿De qué se trata, Julieta? Bueno, es una historia real. Es un podcast de siete capítulos de audio que cuenta la historia de un muchacho que es sentenciado a cadena perpetua a los 16 años. Y lo que pasa después de 35 años, cuando él tiene la oportunidad de volver a salir. Y es contado a través de llamadas telefónicas con la periodista María Hinojosa, que empieza a grabar las conversaciones con él en el año 93. ¡Guau! Siguió toda su vida. ¿Cómo te avisan que ganaste el premio Pulitzer? ¿Y cómo le avisas a tu mami? Pues yo no sabía. Me enteré que honestamente se supone que te avisan la noche anterior que sos finalista para que mires los premios. Pero a nosotros no nos avisaron. Entonces yo estaba trabajando y de pronto miro el celular y tengo un montón de mensajes. Felicidades, felicidades. Y yo ni idea de por qué. Y cuando me entero no lo creo. Entonces llamo por teléfono a mi mamá y le digo, creo que me gané un Pulitzer. Mi mamá me dice, estoy trabajando, estoy limpiando casa. Te llamo entre un ratito. Pero fue una felicidad increíble. Ok. ¿Cómo reaccionó cuando ya? Bueno, y tú también cuando, como se dice aquí, te cayó el 20, cuando entendiste que esto era real. Pues sabes que todavía creo que no me ha caído, pero ayer fuimos a comer con mi mamá y con mi familia. Fuimos a un restaurante argentino, el único que hay aquí donde yo vivo. Y comimos comida, empanadas y asado y celebramos. Y yo creo que ahí fue cuando realmente me empezó a caer. Mi mamá está súper feliz y yo creo que pues ella sacrificó mucho, ¿no? Para que esto pase. Entonces como algo que no es, es un premio para mí, pero también es un premio para mi familia. Es una manera de reconocer ese esfuerzo que me imagino que ella ha estado haciendo todo el tiempo para que tú, pues te puedas, puedas brillar en la vida. Sí, mi mamá dejó su carrera, dejó todo, dejó su familia y se vino sola a Estados Unidos con nosotros. Vivimos indocumentados casi toda nuestra vida en Estados Unidos. Recién las cosas se nos están empezando a arreglar. Entonces mi mamá ha sufrido mucho y ha sacrificado mucho y yo siento que ella se merece ese premio porque sin su sacrificio yo no pudiera haber hecho lo que he hecho. Ay, qué bonito, Julieta. Y mira, estás ganándote un premio reportando algo que has estado viendo tú durante muchos años y que también has visto. Tu vida ha tenido que ver mucho con qué pasa con las leyes en Estados Unidos. ¿Qué has aprendido de la justicia? Nada más para cerrar esta entrevista. Sí, yo pienso que soy muy sensible a lo difícil que es la vida para muchas personas y la razón que yo entiendo y lo siento en el corazón es porque ser indocumentado en este país es súper difícil. Uno nunca sabe si mañana vas a estar aquí, si el trabajo que uno hace va a valer la pena. Entonces yo pienso que ese tipo de trabajo me llena mucho el corazón y yo pienso que es importante contar historias complicadas sobre gente que a veces comete errores o hace cosas que técnicamente no son correctas o son muy malas. Pero lo importante que es dar una segunda oportunidad. Pues sabes qué, ahora junto a tu nombre no vas a pensar una periodista sin documentos. Ahora es Julieta Martinelli, periodista ganadora del premio Pulitzer. Mil felicidades. Gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias.